Amigos y amigas aquí andamos con Toñito vamos a cortarle unas micas ahí para hacer un sopón para ver como nos queda, somos amigos de las aventuras de Chris y Hugo amigos metámonos ahí en la aventura vamos a cortarnos elotes también aquí andamos cortando las micas ya las miquitas Toñito estos frijoles son los más ricos que hay en el mundo la gente que no ha probado esa sopa te digo que no ha probado nada aquí los vamos a llevar con Toñito para hacer sopón con hueso Batoño con hueso de tunco echamos huesito a los frijoles se llaman, propio nombre es Mono, Mica, Mica lo decimos nosotros mi propio nombre este frijoles es el Monito es el Mono bonito, sangre de mono dulcito ahorita les enseño las vainitas, vergonas que están aquí aquí están las vainitas ahorita vamos pepenando con Toñito apurémoslos antes que nos diga algo el dueño que nos va a acarrear el dueño y el dueño es bomba Toñito aquí no hay tal le va después del mero dueño dijo y andamos con Toñito cortando las miquitas ya vas a ver que vamos a comprar hueso de cerdo y le vamos a echar Toñito y llevamos unos elotes también para leche de elote, yuca la puta leche de elote, yuca y que más, pipiánes va ayote ayote parece ahí están las vainitas plantosas buen sopón va y andamos cortando las vainitas para la sopa de mica vamos a ver cuántos nos salen ahí hay unas mira Toñito y hay un verbo es que te hace día no venga te hace día no me quedan lugares ahorita es cuando Toñito aquí andamos con Toñito es el que cultiva esto es el cultivador aquí esta vergomba Toñito miren como vamos ahí mire Hugo mire se te dio bien a frijolar Toñito esto es necesario cortárselo porque ahí tiene que echar más es de quitarle eso y uno le quita lo da y miren como ya se le quitaron si aquí están los elotes acabamos de cortar elotito ahora vamos a hacer el video cortando ahora vamos a hacer el video cortando miren mira esto están vergones Toñito están duras cortes grandes si vergones están que estos son los frijoles más ricos de todo el mundo ya tienen unos animalitos ahí como plagas pero como ya están duros ya no los comen aquí están los elotes también aquí vamos por orden llevamos por orden las eras porque a veces quedan perdidas chuladas 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 estos animalitos a los que le llegan ya le pueden ir a correr pero como ya están grandes ya no les calan nada ya no va mira como nacen estas florcitas en los elotes si que onda es ahí mire Hugo esos están los siles este es ciruela ese aquí es el aguacate el aguacate mexicano si lo estoy cuidando ese es plátano 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 todo aguacate y ese es ciruela este es ciruela este es palo de mango este si lo estoy cuidando por eso ya vente el agua este es palito es palito de mango ciruela si y pueden ver que está llena la mata de frijoles ahora les vamos a hacer un video haciendo el sopón también si porque porque hay quienes que que les llega a estos frijoles y hay quienes que no lo conocen pero aquí lo van a conocer estamos cortando los los frijoles los frijoles están tiernitos son buenos se quiebran así en pedacitos los frijoles quedan pero originales en la sopa estamos vergones aquí cortando sudando la gota la gota gorda aquí no se muere de hambre o uno tuñito aquí no hay tales aquí no hay tales aquí vamos a ir pepenando nosotros viendo lo que es aquí porque uno va cortando y hay veces se quedan unas perdidas aquí voy viendo aquí voy viendo yo que que no queda ni una como que caminando andamos andando en una gran subida cansado ando ya a ver de que y andamos cortando micas ahí para que se acuerden todos de la sub-pondemica que se tomaban cuando estaban aquí los que viven lejos aquí están ahí estamos amigos vamos a seguir cortando entonces Toñito yo nunca fui a ordeñar la vaca para hacer el video no ayer la vaca te fueron te fueron o yo la vamos a ordeñar todo Toñito ahhh 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 hola el toro por que no hay tales hey mira estos en cruz como nacidos nada tipo teba si no nacidos si se quedan ahí amigos miren como vamos ya eh llevamos algo ahí bien bien original para el sopón pero así llevamos ya la la miquera Batoño frijoles monos frijoles micas micas castilleros frijoles de castilla le dicen también en verdad ahí le dicen aquí estamos con Toñito ya estoy echando el vaso de leche Batoñito con todo después del trabajo después del trabajo aquí andamos ahí están la milpita entonces vamos cortando los los frijoles las vainitas esas es que son pocos se los come se los come o mejor comérselo uno antes de eso no pero lo que vamos a estar chiquito le tienes veneno a todos ellos ahhh por todo eso estos hoyos yo los marco este hoyo yo los marque aquí vi el chalet ahi si aquí yo los marco para la noche vergon para que no llegue allá al cultivo al cultivo ahí va este es el cultivo de Toñito hasta allá de allá hasta aquí ahí llega el cultivito vemos que tienen unas casas en construcción también a la paz aquí te casaría esto es algo nuevo poblándose bueno seguimos a te vienen a cortar también jajajaja o sabes que ellos X disgustaron aquí a To prefirila a copos a quitar los cultivos yo tengo un chorrito de coco miento ah ahi cuántos ha sembrado ahí pero yo a la gente le digo bueno amigos que estamos ya con los cortados ya con los cultivos que Toñito los donó para hacer el sopón y vamos a hacer una tolada y vamos a ver que podemos hacer más ahí ahorita les muestro ahí como va la cuestión bueno aquí llevamos ya los elotitos para irlos a hacer estos los metimos aquí porque no cabían porque los trajimos de allá y aquí van los frijolitos esto es lo más rico de todo el mundo miren amigos las vainitas, frijoles de castilla en otro lado mica, mono, frijoles de castilla bueno ahí si hacemos el sopón vamos a hacerle un videíto ahí para que lo vean con huesito de tunco y verdura y toda la cosa ¿verdad? ¿verdad Toñito? para que tomemos bien vergon y gracias ahí al buen Toñito que nos regaló ahí los elotitos y los frijoles para que podamos comer los vamos a aprovechar de gran manera Toñito oíste, te doy las gracias viejo está bueno, ahí estamos porque aquí es un vecino y es buena onda ahí bueno entonces seguimos bueno amigos así como vamos a ir dejando hasta aquí el video espero les haya gustado pues esto es de un video no tan tradicional del canal pero igual me gusta hacerle todo para que ustedes vean por donde andamos me gusta que anden con nosotros así que aquí estamos con los elotitos con los frijoles hasta aquí vamos a ir dejando el video espero les guste regálenos un like que eso nos ayuda pero de maravilla también ahí suscribiéndose tocando la campanita y sin nada más que decir amigos nos vemos en una próxima aventura con el buen agricultor dígale